Hola, hoy vamos a sacar todos los personajes desbloqueables al juego Magical Drop 2 de Neo Geo, más rápido que Forrest Gump cuando tiene que ir al baño. La historia es pulsar abajo cada vez que elegimos por este orden a The Fool, Magician, Ig Priestess, Chariot, Justice, Star y por último World, no sé qué me ha pasado en la boca, me ha poseído ese que sale en la tele anunciando cursos de inglés. Nos han salido tres personajes más para elegir, con lo que el truco salió bien, nos cogemos a esta mujer, que tiene pinta de ser muy chunga. Ahí la vemos, con cara de pocos amigos, estará amargada por algo, a ver si se echa un buen novio y le cambia el carácter. Aquí hay más bolas que en una revista guarra, por el amor del 2, en fin, que hay que ir juntando bolitas de colores como en la mayoría de juegos de tipo puzzle. Cuando juntas varias explotan, pero con cuidado, no se nos vaya a quedar puerta de la explosión y tengamos un disgusto. Creo que vamos a ganar, que el otro no tiene una cara de saber mucho, se le cae el mojo y todo. Uy, la chica ha dicho vamos y bravo, resulta que es española, y de rituerta de Lullaje provincia de Soria, quien lo iba a decir, como habla castellano la ponen de mala, todo un clásico. Espero no confundir una teta suya con una bola de estas que tiro, que si no la vamos a liar y voy a perder, que aquí solo se trabaja con las bolas que son de colores. El de la derecha está más perdido que un pulpo en un garaje, esto ya está. Buen trabajo, en perfecto castellano, al de la derecha le han puesto una pared de ladrillos, si le ponen tres más ya tiene un mini piso de protección oficial. Nos vemos en el siguiente vídeo, a a a a adiós.